Enorme privilegio el presentar a la planilla tanto municipal como a la planilla para diputados. Hoy estamos casi casi iniciando nuestra carrera por la reelección y por las diputaciones. Es un reto el que se enfrenta de nueva cuenta para poder ser reelecto. Bueno, sí, porque según tengo entendido hasta este momento vamos 26. Entonces hay que esforzar un poquito más, redoblar esfuerzos para llegar a todas las comunidades y poder comentarles lo que se ha hecho y lo que podemos seguir haciendo. ¿Cuánto tiempo puede esperar a los vecinos de la gestión de la comunidad en esos próximos años de categoría? Bueno, mucho más trabajo. Hoy tenemos un poquito más de experiencia. Ya sabemos cómo se hace un proyecto desde la planificación, todos los dictámenes. Va a ser un poquitito más fácil para nosotros, aparte el poderle dar continuidad a todas las personas que son parte del equipo y poder decirles a todos los quetzaltecos que va a haber no solo un poco más de experiencia, sino se van a agilizar todos los procesos porque ya conocemos. No es como llegar por primera vez y estar esperando seis meses, un año, año y medio, hasta dos años para poder aprendernos. Hoy vamos a llegar ya con el aprendizaje ya de estos cuatro años. Así es, hemos visto el trabajo que todos han realizado. De hecho, algunos de los compañeros que estuvieron en otros partidos los invitamos a que participaran con nosotros porque hemos visto su trabajo, su esfuerzo y sobre todo la voluntad que tienen para poder ellos, cuando se somete a votación, el poder apoyar. Y eso no solo lo vio, sino lo vio Quetzaltenango, especialmente los compañeros, y por eso se tomó la decisión de invitarlos a que participaran con nosotros. Gracias.